Elías Acevedo para la Villa Deportiva, para el NexED, bueno, un mismo más, otro reconocimiento de la MUNI de Villa Carlos Paz. ¿Un año positivo, muy positivo, soñado? Muy positivo, la verdad que rescato todo eso. La verdad que no estoy contento porque en los últimos seis meses tuve una lesión, no pude recuperarme rápido, pero ya estoy fuerte entrenando y quisiera que todo esto que me lo han dado, quisiera recompensarlo el año siguiente que va a venir próspero. Ahora se vienen proyectos grandes, pero lo que viene, ¿a qué apuntas? La verdad que apunto a eventos grandes, clasificaciones mundiales, como estaba el año pasado, y bueno, esta vez no desaprovechar esa oportunidad que se va a dar. ¿Delicatoria del premio para quién es tener la cámara ahí de la Villa Deportiva? No, para mi familia, mi mujer y mis hijos que siempre están y me apoyan en todo, son los primordiales para todos. Felicitaciones y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y feliz Navidad, próspero año nuevo para todos. Muchas gracias.